Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Integrados. Un placer recibir con ustedes esta nueva temporada, nuestra temporada número 13, con el programa número 100. Así que hoy estamos de festejo para hablar de un tema que nos es propio y que ha sido casi el nacimiento y uno de los objetivos básicos de este programa, que es la comunicación pública de la ciencia y poder ir llevando a todos ustedes desde su casa o en el lugar en el que se encuentren diferentes temáticas inherentes a cada una de las carreras del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, de una forma amena, distendida, participativa. Así que qué mejor que hoy este programa conmemorativo por los 100 programas que estará hablando de ciencia y de su comunicación y difusión a través de la tecnología, de las redes sociales, de diferentes instrumentos y recursos audiovisuales. Vamos a estar hablando con los que saben en un ratito de todo este tema. Como siempre, doy la bienvenida en esta nueva temporada a todo el equipo de Integrados, Tayana García en la producción, Agustina Godoy junto a ella, Maximiliano Grandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Muchísimas gracias a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que ya estemos hace tanto tiempo con ustedes. Mi nombre es Florencia Romano, un año más, encantada de acompañarlos y de poder hacer este programa. Ustedes que están del otro lado son los que hacen integrados y conversaciones integradas, así que nos buscan en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter o X, como te hayas acostumbrado a llamarlo, como Integrados RU. En YouTube, conversaciones integradas, un LAM. Allí, on demand, como me gusta decir a mí, tenés todo el ciclo 2024 que se inicia hoy y todos los ciclos anteriores para que vos profundices en la temática si es de tu interés. A través de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés. Bueno, dicho todo esto, empezamos a conocer a nuestros invitados del día. Un placer. Hoy, en nuestro primer programa, recibir a Cecilia Laclau. Es decana del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Fue directora periodística de la revista Avances, directora periodística y editora responsable del periódico El Uno. Se desempeñó en la agencia CETIS de la ULAM y fue directora de contenidos de la Secretaría de Medios y Comunicaciones de nuestra universidad. Es coautora del libro Periodismo y Ciencia, Un Encuentro Posible. Y hoy está con nosotras para festejar estos 100 programas. Cecilia, bienvenida. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro de participar en este programa tan especial, tan lindo. Y nada, resalto la importancia de este programa. Bueno, los que no me conocen ahí habrán escuchado que tuve algo que ver con medios. Soy licenciada en Comunicación, entonces más que nadie abrazo este programa y festejo sus 100 emisiones. Gracias, Cecilia. Un placer. Recibimos también desde nuestra casa a Ana Vidinia. Es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Análisis del Discurso, profesora y licenciada en Letras por la UBA, docente en la Maestría de Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos de la Escuela de Postgrado de la ULAM, investigadora categoría 1 del programa de incentivos y directoras de Proyecto Proince. Es secretaria académica de la Universidad Nacional de la Matancia y autora de numerosas publicaciones relacionadas con la ciencia, la investigación, la comunicación científica y el análisis del discurso, entre otros. Ana Vidinia, bienvenida. Un placer. A ver, está silenciada Ana, me parece. A ver, si te escuchamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perdón. No, les agradecía la invitación y a todos los que hacen el programa integrados. Felicitaciones por tantas emisiones, por este evento. Y, bueno, esperamos estar a la altura de tan importantes invitados. Así que un gusto estar acá. Gracias. Un placer, Ana. Muchísimas gracias. Recibimos desde México a Silvia Farías Gaitán. Es responsable de planeación estratégica en la División de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital del Tecnológico de Monterrey para el diseño e implementación de proyectos de educación digital e innovación educativa. Coordinó el diseño y despliegue de numerosos proyectos de cursos online masivos y abiertos de gran alcance. Sus líneas de investigación se centran en la educación a distancia, los espacios de aprendizaje, la transformación digital y la innovación educativa. Es coautora del artículo Producción Audiovisual Universitaria, Espacios de Innovación Docente en Iberoamérica. Silvia, un placer recibirte. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, celebrando estos 100 programas y esperamos que las aportaciones sean de gran interés para todo el público. Gracias, Silvia. Desde España ahora recibimos a Luis Navarro Ardoi. Es doctor por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y profesor allí desde el año 2007. En la actualidad es profesor titular y responsable del área del Departamento de Sociología en dicha universidad. Imparte docencia vinculada a las asignaturas de metodología y a las habilidades básicas en sociología. Es el presidente del Comité de Investigación Práctica Sociológica en la Federación Española de Sociología. Impulsa una nueva línea de investigación sobre la divulgación de la sociología y del conocimiento social. y es coautor, entre otros, del artículo Divulgar en YouTube Fortalezas y Debilidades en el Campo de la Sociología. Luis, un placer recibirte. Nada. Muchísimas gracias. Gracias, agradecido y emocionado y deseando de empezar a conversar con este magnífico cartel que tenemos. Gracias. Gracias. Un placer es nuestro, Luis. Desde México también recibimos a Fernando Beltrán Nieves. Es doctor en Sociología, magíster en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es podcaster académico en Ciencias Sociales, becario del programa de estancias postdoctorales por México con ASIT y coautor del artículo Audio Acá, ensayo sobre el podcast académico. Fernando, un placer recibirte. Hola, muy buenas tardes. Un placer y también me uno a la celebración de esta emisora y muchas gracias a todas y a todos que nos escuchan. Desde Ecuador recibimos ahora a Andrea de Santis Piras. Es doctor en Comunicación Estratégica, Publicidad y Relaciones Públicas. Magíster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Es experto en Divulgación y Cultura Científica y licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialización en Comunicación Institucional y de la Empresa. Es coordinador del Grupo de Investigación en Comunicación, Educación y Medio Ambiente. Director del Máster en Comunicación y Periodismo Deportivo. Director de la Licenciatura en Comunicación y profesor de la Universidad Politécnica Salesiana. Y ha publicado numerosos textos relacionados con la comunicación de las ciencias, entre ellos Planificación Estratégica para la Visibilidad y Posicionamiento Web de Científicos y Universidades. Andrea, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, estar con este distinguido Baden y con toda su audiencia en un día tan importante como la emisión número 100. Por lo cual, encantados de participar al debate. Por favor, muchísimas gracias a todos por estar. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, como yo les decía, uno de los objetivos rectores de este programa. Vamos a estar celebrando estas cien emisiones, pero sobre todo vamos a estar celebrando estos productos pensados para compartir el conocimiento, para compartirlo, para producirlo, para generar a partir de él nuevas producciones de sentido en la academia a un público diverso, amplio y obviamente poder ser también material de formación para futuros profesionales de cada área y también para ir sembrando aquellas semillas en que se puedan imitar proyectos de este tipo para generar justamente que a través de la red y de una plataforma como puede ser YouTube y además con nuestra radio tradicional en esta doble emisión que tiene el programa estar a la altura de los desafíos vigentes en lo que tiene que ver hoy con la divulgación y el dar a conocer la comunicación pública de la ciencia. Cecilia, un placer que estés con nosotros hoy. Y bueno, lo decía yo recién al comienzo, uno de los objetivos de este programa y que gracias a Dios lo estamos cada año experimentando un poco más, es justamente el poder llevar de manera accesible la ciencia, las transferencias, las investigaciones, todo el conocimiento que se produce en la educación superior y bueno, poder compartirlo sobre todo. Sí, bueno, nosotros siempre sostenemos que, o lo entendemos así, ¿no? Que es importante todo conocimiento que se genere desde una universidad o desde una institución pública que tenga que ver con la producción de la ciencia facilitarlo hacia el público, divulgarlo, facilitarle la comprensión de ese conocimiento porque de ese modo el conocimiento se entrega a la sociedad que es la que está de algún modo financiando nuestras investigaciones, nuestras producciones científicas, ¿no? Es un poco, aunque más no sea solo por esa cuestión que tiene que ver con el financiamiento, por un lado. Y por el otro lado, bueno, lo importante, el conocimiento tiene que estar a mano de todos. Esto, no estoy diciendo una novedad en esto. El conocimiento, cuanto más popular se hace, es mejor para toda la comunidad. Totalmente. Ana, sumo tu aporte en tantos años también en la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad y cómo ha cambiado, ¿no? También el modelo de aquello que se produce, la manera de compartirlo, la manera de entender también la importancia del investigador y de los equipos de investigación de poder traspasar los muros de ese papel o de esa investigación para generarla y para acercarla al público en general. Sí, efectivamente, ahí me continúo con las palabras de Cecilia, un poco como la perspectiva que tengo desde la investigación en la universidad fundamentalmente hace que sea necesario y nos hemos planteado durante la gestión la necesidad de que ese conocimiento que se produce llegue a quien tiene que llegar. Y muchas veces esto que parece obvio y que es absolutamente necesario, muchas veces no está tan presente en el espíritu del científico. En realidad se piensa, bueno, el científico produce conocimiento y lo deja ahí, ¿no? Lo deja en algún lado. Que muchas veces son lugares encapsulados o lugares oscuros, de alguna manera, digamos, no accesibles, no visibles. Entonces, el desafío desde la instalación de la ciencia abierta, desde la instalación de la comunicación y pensar el conocimiento también como comunicación, nos ha planteado muchos desafíos. Uno de ellos es este que acabo de mencionar y que nosotros hemos ido haciéndonos ecos como institución de esta necesidad y entonces se creó un repositorio digital universitario donde están las investigaciones que realizamos en la universidad. Curiosamente, hoy, ayer, o hoy, pensaba un poquito en el programa y, digamos, ya no podemos pensar en que la ciencia la producen solo los científicos a partir de necesidades disciplinarias, ¿no? Ya con Gibbons y sus distintos modelos, ya el modo 1, que sería ese que acabo de mencionar, ya no está instalado, y sí seguro está el modo 2. Digamos, no hay investigadores prácticamente, al menos en nuestra universidad, que investiguen a partir de necesidades propias disciplinarias, sino que juntan lo disciplinario, pero salen al campo y buscan problemas y tratan de responder esas necesidades. El tema es qué se hace con esos resultados. El tema es si esos resultados llegan a quienes tienen que llegar y cómo hacer para que lleguen y para que sean usados, ¿no? La utilidad de la ciencia también pasa por esto. Totalmente. Así que, bueno, me parece que es... Sí, súper interesante esto último que decís, Ana, y en relación a eso, Fernando, me gustaría darte la palabra, porque justamente una de tus investigaciones muy interesantes tiene que ver con el podcast académico y justamente con la forma, de una manera que está al alcance y que digamos que es aprensivo y que es tomado por el público en general, pero sobre todo con aquellos jóvenes que son los encargados a veces de ir haciendo circular esta rueda. ¿Cómo también se ha acercado al mundo de la ciencia este tipo de formatos? Sí, pues ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo con los colectivos de investigadores, porque es también un tema intergeneracional. Creo que las personas de la academia que tienen ahí una brecha importante, como que aún tienen dudas o desafíos, ven un poco el panorama un poco más con nubes, descreimiento sobre el tipo de ecosistemas culturales en los que actualmente nos estamos comportando e intercambiando. Esto pues ya tiene sus 20 años, en función del podcast. Es una industria, un medio, un ecosistema que tiene 20 años ya, lo cual significa que pues no es nuevo, pero lo que sí puede ser novedoso es la forma en que la práctica académica se relaciona con el ecosistema de los podcasts. Entonces ha sido muy importante acá en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, donde yo participo, yo trabajo, yo doy clases, que el seminario que incentivamos, bueno, pues haya, sí, desarrollado investigaciones dirigidas al audio, dirigidas al ecosistema de la escucha, porque no me dejarán mentir, muchos de nosotros fuimos formados para escribir, aprendimos para escribir artículos, libros, y ahora lo importante para nosotros es entender que también podemos escribir para ser escuchados, y eso es un ecosistema distinto, sus propias reglas, y terminaría diciendo que, por ejemplo, a partir del ecosistema del entretenimiento, donde quizá Netflix sea un referente muy importante, ahora nosotros estamos pensando que de una investigación colectiva podemos hacer un episodio, dos episodios, tres episodios, una temporada, tres temporadas, de una investigación que hemos hecho. Así que me parece que es fascinante, son tiempos interesantes, y yo creo que este panel, este programa, pues está justamente reuniendo a gente que, bueno, hemos como que entrado al París de las maravillas, ¿no? Claro, Fernando, y esto que decías de lo intergeneracional, digo, en estos equipos de investigación que realmente preparan el material para ser escuchado, como decías, también imagino que el trabajo interdisciplinar y esta mezcla de generaciones también es fructífero en cuanto al intercambio. Sí, es correcto, Florencia. Pues es un asunto de muchos aristas, de muchas dimensiones. Yo hablaba de las generaciones, pero justamente también disciplinar. Convivimos con ingenieros de sonido, con gente que se dedica a comunicación, gente de sociología, relaciones internacionales, ciencia política, en fin, es un grupo bastante versátil que justamente cumpliría un poco esta idea de la interdisciplina. Son muchos desafíos, muchos retos, muchos problemas. Regularmente se habla de los poquitos, de las pocas virtudes y como que omitimos los muchos retos y dificultades. Pero creo que como colectivo así debemos de pensar las cosas, como un equipo que está haciendo las cosas, que estamos identificando patrones de escucha, de horarios también, incluso para publicar cosas. En fin, es un ecosistema muy amplio, muy versátil, muy cambiante, ultraveloz. Y eso creo que también genera como un poco de vértigo y pánico. Claro, totalmente. Bueno, ya le vamos a dar la palabra a Luis, a Andrea, a Silvia. Les cuento antes a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar allí pones play y nos escuchás en vivo. Y si no, después vas a nuestra versión audiovisual, nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y tenés acceso a todo el material para profundizar la temática de hoy en este ciclo 2024 que se inicia, pero también disponible todos los ciclos anteriores con material de acceso a los papers de nuestros invitados para que puedas seguir profundizando si ha sido de tu interés. Hoy más que nunca, hablando en este especial de la ciencia en el inicio de este ciclo 2024, estamos hablando sobre la importancia de la comunicación pública de la ciencia, del comunicar, de divulgar, difundir el trabajo interdisciplinar y sobre todo el que llegue, el que se difunda. Luis, voy a darte la palabra para que nos cuentes tu visión acerca de este tema, pero por sobre todo, ¿nos escuchás, Luis? Sí. Sí, sí, sí. Bien, ahí está. Pero por sobre todo digo para que también nos cuentes ¿cuál es tu visión sobre esta temática desde allí, desde España? Sí, bueno, he levantado la mano por conectar un poco con la idea de Fernando y sobre todo porque la idea de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, ha salido el tema de Netflix, ha salido, me lleva a la reflexión que yo llevo haciendo desde mucho tiempo y es la calidad del producto, ¿no? Yo llevo mucho tiempo reflexionando sobre esto y no todo el divulgar, o sea, yo veo que ahora y sobre todo está ocurriendo en España que ahora la idea de divulgación se ha puesto de moda, pero se ha puesto de moda quizá influenciado porque ahora las instituciones que financian te obligan a incluir acciones de divulgación y creo que la idea puede ser muy interesante pero el hecho de obligarte es que cualquier persona incluye en su proyecto pues voy a hacer un podcast, eso es divulgación, voy a hacer un video y eso es divulgación. Entonces, una de las reflexiones que yo me planteo que está muy bien divulgar, transferir conocimiento, pero para transferir y para llegar al público, a las generaciones jóvenes, a la gente más mayor hay que hacer previamente un análisis, un estudio y sobre todo ofrecer productos de calidad. O sea, no pretendamos divulgar por redes sociales o porque yo incluya en mi proyecto que voy a divulgar mi trabajo de investigación en redes sociales pues vamos a tener impacto. Yo creo que no es esa línea la que debemos seguir. Entonces, a mí me preocupa que ahora esto de la divulgación se haya puesto de moda y ahora cualquier persona o cualquier investigador que me encanta, pero no como una obligación, sino porque seas parte de tu cano, porque sepas que hay que concienciarte de que lo que hacemos sirve para algo y punto y coma y enlazo si tenemos recursos o al menos saber que para hacer un podcast se requiere tiempo, se requiere un guión, se requiere un trabajo, se requiere o para hacer un vídeo con impacto al menos que seamos conscientes de que eso vale un dinero, que no es lo mismo un vídeo que haga yo que un vídeo que te haga un profesional de la comunicación. No sé si me estáis entendiendo un poco la idea de ese mensaje. Y me paro aquí un poco. Sobre esto va mi reflexión y sobre esto son mis críticas que yo estoy haciendo también aquí en el ámbito en España, ¿no? Porque te obligan, la Unión Europea te obliga y ahora, venga, porque ya crees un canal de YouTube o porque ya crees Twitter o porque ya, venga, tengo un programa de podcast, ya como que hemos hecho algo, ¿no? Entonces yo creo que hay un reto ahí, ¿no? De divulgar, pero con rigor y con calidad. Yo creo que va por ahí un poquito el mensaje. Sí, totalmente instalada y queda instalado el debate y la idea de esto. Silvia, te doy la palabra. Gracias. Y estoy también de acuerdo con lo que comentan Luis y Fernando. En el tecnológico de Monterrey se hace una estrategia institucional, ¿verdad? Porque como mencionaba Luis, hay recursos que se invierten, se invierten que son tanto el tiempo de los docentes, de los investigadores, más del equipo que los apoya con esas cápsulas informativos o notas informativas. Entonces, tenemos que tener una estrategia para saber también a qué público. Porque dependiendo de esas, lo que queremos informar, pues puede ser un público general, que quizá es nuestro interés, pero a veces también hay un público especializado, ¿verdad? Que está fuera de nuestra institución al que queremos llegar a otras universidades, otras organizaciones con las que queremos establecer relaciones. Entonces, es importante tener una estrategia. Dentro de la institución tenemos una publicación, ¿verdad? Para hacer esa divulgación de temas de interés que como institución nos interesa posicionar, pero que también estamos viendo que hay interés en la comunidad internacional que quieren realizar. Esto no impide que dentro de otras áreas, facultades, tengan también sus propios medios de divulgación, pero hay esa comunicación con los responsables a nivel de la universidad de cómo la debemos estar haciendo para no también estar duplicando esfuerzos, ¿verdad? Si no puede ser lo suficiente eficientes y atinados hacia donde queremos llegar. Claro, totalmente. Andrea, sigo contigo. Sí, justamente, bueno, Silvia anticipó un poco mi intervención y creo que estamos bastante de acuerdo también con los demás colegas, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación hay que pensar estratégicamente a quién nos vamos a dirigir, el producto que tenemos elaborado o que vamos a elaborar también para quién se adegúa o para quién a quién lo vamos realmente, disculpa la redundancia, a quién lo vamos a dirigir, porque no todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo de generación de conocimiento puede ser llevado a todos los públicos de manera indistinta. Así como hay diferentes tipos de productos para diferentes tipos de públicos, también hay diferentes tipos de formatos, o sea, un mismo producto puede ser llevado a distintos públicos, pero si nosotros lo elaboramos en el formato adecuado para el público y para los objetivos comunicacionales que queremos conseguir con este público. Pues yo coincido con Ana en la medida también que decía antes, a pesar de que se ha teorizado mucho sobre el argumento, pero todavía nos falta a nivel de academia, estamos generalizando para pasar al modo dos, todavía nos quedamos muy centrados en el modo uno, también porque lo que le preocupa a la mayoría de los investigadores es tener producción científica, porque eso también le piden, es parte independientemente en el sistema digamos de cada realidad territorial, pero sí todos compartimos una exigencia que además de tener una producción científica que respete ciertos requisitos como los índices de impacto, ahora nos están pidiendo un poco más el tema del impacto social, si así queremos decir que tiene nuestra investigación y por eso antes Luis mencionaba como en Europa ya nos están exigiendo también incluir esos mecanismos de divulgación que desde mi punto de vista es algo positivo si claro tiene sentido hacerlo, si tenemos un producto para hacerlo, si el proyecto digamos tiene también esa conexión, pero en otros casos es algo un poco forzoso que se obliga a hacer al investigador y que muchas veces también estos investigadores no tienen la formación necesaria para poderlo hacer por su propia cuenta que es lo que más o menos estamos compartiendo todos que también Silvia mencionaba, hay recursos pero hay que ver cómo se utilizan estos recursos y muchas veces hasta se duplica el trabajo se invierte en más de esos recursos y no se llega al objetivo final que era todo digamos para el cual empezamos todo este trabajo y quiero terminar mi primera intervención diciendo esto aquí hacemos un esfuerzo muy grande desde la Universidad Politécnica Saveciana o el Ode Griegues el Observatorio sobre Comunicación para Crisis Humanitarias que co-dirijo aquí junto al doctor Torres para hacer justamente este trabajo aquí en Ecuador estamos enfrentando una crisis migratoria fuertísima tanto de salida de ciudadanos ecuatorianos como de el ingreso de ciudadanos venezolanos al país somos el cuarto país al mundo por migrantes venezolanos o sea por recibir migrantes venezolanos en este momento y claramente este es un tema que tiene que ser trabajado con la sociedad o sea no sirve de nada que nosotros investiguemos estos temas y no compartamos nuestros resultados con instituciones públicas con instituciones educativas científicas inclusive con algunos actores sociales que nos pueden ayudar a difundir estos temas y concientizar y sensibilizar la ciudadanía como el caso de los medios de comunicación la semana anterior organizamos un evento aquí en nuestra universidad donde buscamos llevar esos resultados a los chicos a los estudiantes de colegio en particular de bachillerato de los últimos tres años porque son los que están migrando son los que se gradúan y a veces ni terminan de graduarse y ya migran a otros países y lo hicimos de una manera lúdica pues claro le presentamos nuestra producción científica tenemos unos productos de divulgación como por ejemplo unos libros escritos por estudiantes inclusive un cómic unas historietas sobre los resultados que hemos conseguido que los acerca mucho más a esos públicos y dentro del evento les hemos pedido a ellos protagonizar pues en base a esos productos de divulgación ellos tenían que llevar unas dramatizaciones al escenario sobre temas con sus reflexiones cómo van a intentar conectarnos todo el trabajo científico de investigación que hicimos también con los intereses que realmente ellos manifiestan y buscar de alguna manera llevar esos resultados es un trabajo bárbaro que lleva mucho tiempo muchísimos steps digamos así niveles y muchas personas que tienen que hacer su parte dentro del proceso porque caso contrario va a ser imposible llevarlo a cabo pues quería traer a colación este ejemplo para decirles que si es posible pero no hay como decía Luis hacerlo con todo exactamente con todo lo que producimos y como decían también los demás compañeros los demás colegas también se necesita de expertos de varias etapas de trabajo y de la colaboración y la inversión adecuada de los recursos totalmente Andrea muy interesante esto último que nos has dicho Fernando no sé si habías levantado la mano antes para agregar algo sí porque me pareció que lo que comentaba Luis es relevante pero también yo haría matices porque una expresión como decir está de moda hacer eso es también como una suerte de pasar muy rápido el proceso en el que la gente está la Universidad Nacional Autónoma de México que pues es una institución de importancia global ellos por ejemplo a partir del 2008 fíjate la fecha 2008 empezó el primer el primer programa de producción cultural en podcast 2008 y es una es una dependencia importante y como que hubo una suerte de de agujero entre 6 7 años posteriores ya en el 2018 hacia acá la Universidad en general empezó a hacer una producción no masiva porque no lo es pero diferentes instituciones de investigación empezaron a crear sus propios programas y misiones y mucho y mucho de ello respondía sobre todo a esfuerzos individuales los de física los de química sociología nosotros aquí en la FES de tal suerte que más bien ha sido un proceso pese a que el ecosistema es muy rápido de cambiar constantemente todo la academia bien hace en como lo observaba muy bien Luis bien hace en tomarse más tiempo nosotros al hacer un programa de 4 episodios que duran aproximadamente 8 minutos nos costó 8 meses y el segundo programa que consta de 6 episodios también igual con una duración de 7 minutos cada uno nos costó un año de trabajo entonces si es bueno que se observen ese tipo de matices de dimensiones previas porque el ecosistema no es homogéneo o sea alguien puede en la comodidad del closet de su casa aquí la decimos closet pero son las no me acuerdo como le dicen en Argentina pero los roperos sí roperos armarios los armarios que es potencialmente una cabina de grabación como lo hicimos muchos de nosotros en la pandemia alguien puede meterse al closet y grabarse y lo publica en cualquier plataforma y ya salen tres segundos al aire pero este tipo de programas que son o sea cuál es su calidad quién revisa qué qué hace qué cosas y a diferencia de la academia que creo que el plus con respecto a la academia frente a otras iniciativas culturales de artistas bibliotecas etcétera es de que hay por lo menos se supone al menos en teoría que si hay un proceso de lentitud de elaboración de discusión de mucha discusión totalmente yo creo que eso 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 vale la pena mencionarlo porque si este el ecosistema no es homogéneo sí y entiendo también a lo que iba Luis y Cecilia y Ana y como parte de la Universidad Nacional de la Matanza bueno parte de esto de la decisión institucional por ejemplo no me gusta ser autorreferencial pero este programa a partir de una decisión institucional pensado en un para qué buscando determinados objetivos en búsqueda de transferencia asociación de la investigación con las clases con la academia con carreras afines entonces digo qué importante también la decisión institucional desde dónde partir para cómo hacer el producto y cuáles son los objetivos ¿no? Bueno sí perdón tomo un segundito la palabra muy interesante todo lo que están diciendo y me encanta a veces coincidimos a veces no y eso enriquece el debate este programa por ejemplo que existe hace bueno empieza la temporada 13 lo acaba de decir Florent cuando inició el programa parte de una decisión institucional digamos de la universidad o del departamento de humanidades que impulsa el programa pero además creo que termina formando un círculo virtuoso cuando el contenido de este programa termina formando parte de la bibliografía de distintas carreras de distintas materias y las y los estudiantes escuchan ven y de algún modo les sirve de disparador para profundizar sus conocimientos Flor recién y ustedes comentaban distintas esto de es tan grande ¿no? el ecosistema recuerdo cuando estábamos en medios desde la agencia CETIS planteamos radioteatros para divulgar ciencia y por supuesto que como señala Luis es complicado cuando uno lo impone cuando uno impone algo porque los científicos no tienen la obligación de saber divulgar o me corrijo no tienen la obligación de saber divulgar a través de un podcast o de actuar en un radioteatro entonces ¿qué hacíamos? formábamos un elenco por decirlo de ese modo que iba a participar de eso y se trabajaba el guión con gente que sabía de guión de radioteatro y en conjunto con el investigador o el grupo de investigadores entonces es un poco también respetar el profundo saber del investigador que es preciso y profundo sobre una temática pero que no tiene la obligación de saber todo y por el lado del investigador es también respetar que para una eficiente comunicación hay que tener también conocimiento entonces es respetar también a la gente que sabe de comunicación para poder hacer un producto que finalmente llegue totalmente Cecilia antes de terminar este bloque Fernando quisiera darte la palabra si es que tenés que retirarte o vos decinos si te quedás un ratito más con nosotros o ya tenemos que despedirte no yo creo que me voy a quedar bien muy bien muy bien te puso bien interesante Ana perdón te había mencionado antes también para esto de la mirada institucional que importante es partir desde un objetivo concreto y que no sea también sumado a esto que decía Luis que no sea lo que bueno es una imposición o es algo que ahora lo tengo que hacer sino que parte de ir formando de a poquito una dirección siempre precisa hacia un norte bien concreto que en este caso es ir generando esta divulgación de la ciencia sí bueno me sumo a casi todo lo que dijeron por varios motivos por un lado desde la perspectiva del investigador esto que decía recién Cecilia sí es muy cierto digamos un investigador no tendría por qué saber divulgar estaba pensando en la relación con las clases un investigador muchas veces de las clases y entonces usa un discurso explicativo pero eso no es la divulgación de la que estamos hablando la divulgación masiva si se quiere entonces en ese sentido no podemos pretender que tengan esa formación necesariamente entonces se constituye o debería constituirse la interdisciplina con profesionales de la comunicación que que permitan ese traslado esa traducción sería ¿no? del conocimiento al gran público y pienso y pienso en un gran público y también pienso en lo que mencionaban acá los colegas en públicos de otras universidades y en públicos que también son científicos pero no de la misma disciplina entonces la verdad que es muy interesante la gama de divulgación que puede existir y que debe existir y tomo también algo que no recuerdo si lo dijo la Luisa Fernando o Andrea esto de que no se le reconoce al docente investigador o al investigador nosotros hablamos siempre de docente investigador acá en la universidad pero bueno al investigador en su currículum el peso que tiene la divulgación no es el mismo no no es el mismo que una producción científica obviamente en una revista con referato etcétera entonces siempre también queda la saga esa función de la de los resultados de la investigación porque necesito seguir produciendo porque necesito respetar un un parámetro porque necesito avanzar en en mi disciplina porque tengo que seguir investigando entonces queda muchas veces relegada por eso me parece que sería necesario un diálogo con disciplinas como la comunicación donde quede ahí o quede ese traslado esa traducción de los resultados quede en manos de otros que sí saben que sí están formados y que pueden pensar por nosotros esa divulgación estas acciones de transferencia las benditas acciones de transferencia que bueno lo que decían también los colegas habría que entonces también desde un barajar y dar de nuevo darle el peso que realmente tienen porque es lo que finalmente muchas veces termina acercando al público en general sobre qué es lo que se hizo sobre qué se investigó y sobre qué es lo que se está haciendo estamos entrando al último bloque del programa del día de hoy más que interesante así que quédense les damos la bienvenida a este nuevo ciclo 20-24 hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés y después nos buscas en nuestras redes sociales facebook instagram twitter como integrado o en nuestro canal o en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas un plan les cuento en un minutito que nuestro departamento tiene su revista de investigación puedes visitarla en www.riunso con h entre la i y la u punto unlan punto edu punto ar allí la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente así que podés interesarte ingresar al sitio del departamento para conocer también nuestra revista de investigación que tanto también tiene que ver con este programa de conversaciones integradas luis has planteado en el programa de hoy sin duda un abanico que nos ha permitido debatir coincidir encontrar puntos de encuentro pero sé que además te interesa muchísimo esto de la potencialidad de por ejemplo youtube o de ciertas plataformas que son masivas para poder hacer estos productos de calidad que vos contabas en lo que contabas más en tu artículo sobre el área de la sociología pero que se puede transpolar a cualquier otra de las áreas de la comunicación y de la ciencia social bueno sí una de las cuestiones que estoy analizando mucho es el tema de los videos de los vídeos de 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 divulgación y en concreto como caso de estudio de la sociología después pasaré por el chat un espectáculo musical que llevo haciendo mucho tiempo que es también de de divulgación para que para que lo podáis escuchar ¿no? pero la idea que yo partía para para el tema de la de de los productos audiovisuales fue Florencia identificar o seleccionar un conjunto de vídeos de sociología que a priori tenían un un término que hablaban de divulgación y a partir de esos vídeos que identificamos de diferentes tipologías como vídeos elaborados por instituciones vídeos elaborados por instagramer o por youtuber pues diseñar que es una de las potencialidades que tiene este artículo hemos diseñado un cuadro de operacionalización del impacto de ese vídeo ¿no? para analizar tanto la calidad audiovisual como la calidad del mensaje como el comportamiento la forma de de las habilidades perdón de comunicación de los protagonistas como después otro tipo de indicadores más objetivos ¿no? como número de like el número de comentarios algo quizá un poquito más cualitativo si los comentarios eran positivos o los comentarios eran negativos etcétera etcétera entonces a partir de ese análisis que hay como siete vídeos pues hemos tenido como una especie de decálogo de vídeos que tienen como una tienen puntaje mayor en ese conjunto de indicadores yo creo que ahí es donde estoy trabajando y me gusta y me gusta seguir investigando pues qué es lo que se está haciendo ahora estamos con vídeos de otras ramas de las disciplinas o qué se está haciendo para finalmente pues intentar ver que si tú pretendes lanzar un vídeo pues que sepas o tengas en cuenta que hay que tener esta actitud ¿no? o por ejemplo si pones en marcha un vídeo pues a lo mejor el investigador principal que no tiene ningún tipo de habilidad de comunicación pues quizá no debe salir es como comentaba antes Cecilia ¿no? es que me ha parecido que salen de aquí ideas súper interesantes el investigador también tiene que saber que si no sabe divulgar no sabe escribir para un medio de comunicación si tú quieres tener impacto pues que sepas que tu artículo académico sin quitar el contenido pero va a utilizar otra persona que tiene experiencia le va a poner un titular que quizá no te guste pero va a ganar el impacto por lo menos va a tener o lo que comentaba Fernando ¿no? eso hay que contarlo ¿no? lo de para hacer un programa de siete capítulos es tardar dos o tres años eso hay que contarlo a la gente hay que contarlo lo que comentaba Andrea también esta idea de los diferentes públicos ¿no? hablamos de público en general pero eso también me ha gustado mucho ¿no? público en general pero como comentaba la compañera Faria o Faria perdón hay empresas o instituciones que están interesadas ¿no? hay también gente joven hay actores sociales y bueno y ya finalmente pues esa idea de un mismo producto que se puede que se puede llevar a diferentes tipos de públicos también me quedo me quedo con la idea pero bien súper interesante Luis Andrea te doy la palabra y luego Silvia sí rápidamente para sumar algo más a lo que decía Luis yo también plasmé digamos en un escrito de ustedes también han tomado como referencia que el científico de hoy tiene que jugar un papel de comunicador y aquí me voy a traer las críticas de los compañeros pero lo digo desde la posición del comunicador porque de una u otra manera todos aquellos que nos dedicamos a la generación del conocimiento comunicamos ese trabajo ¿no es cierto? a alguien más principalmente es la comunidad científico y tendencialmente dentro de nuestra área o disciplina ¿no es cierto? una real comunidad con características con dinámicas etcétera y esto lo aprendemos con el tiempo nos cuesta ¿no? sin embargo las posibilidades comunicativas que tenemos hoy en día y también las demandas de un entorno más rápido más dinámico más exigente nos empuja ¿no es cierto? a buscar no solo las vías tradicionales para comunicar sino hacer todas estas cosas lindas que estamos conversando hoy por ejemplo lo que hace Fernando que me parece genial sin embargo yo considero personalmente lo digo con la experiencia y también como resultado de investigación que es fundamental que el científico se involucre directamente en este proceso de acuerdo a lo que son sus competencias y habilidades por supuesto yo creo que en eso estamos de acuerdo todos no hay como exigirle al científico al investigador que sea el protagonista del espectáculo de Adrán que mencionaba de pronto Luis porque es todo un proceso que requiere tiempo y formación sin embargo el científico el investigador tiene que estar directamente involucrado en este proceso porque no hay nadie más que el mismo autor que el mismo investigador que está a la base de este proceso de generación del conocimiento que conoce el fondo el propósito también los posibles beneficiarios a los cuales podrían interesar todos los resultados que nosotros conseguimos y en general nuestro trabajo pues para que me entiendan bien no estoy diciendo que el científico tiene que protagonizar todas las fases del proceso comunicativo sin embargo tiene que estar tiene que ser involucrado y estar presente en todo el proceso ¿no es cierto? de diferente manera en función de sus habilidades y competencias porque realmente decirlo de manera un poco escueta el dueño de este conocimiento y también sabe él más que nadie a quién podría interesar y hasta cuáles son de pronto los temas las palabras claves a usar para que ahí sí los expertos nos ayuden a llevarlo de la manera más adeguada y más efectiva hacia los públicos que a los cuales nosotros nos queremos dirigir totalmente más que nunca el trabajo interdisciplinar ahí va trabajando codo a codo con el científico pero como bien dice Andrea en este involucramiento y es lo que decía también Cecilia de conocer el propio trabajo y bueno después sí buscar la ayuda y el trabajo conjunto con otros que puedan interpretarlo de alguna manera pero nosotros involucrados sabiendo qué es lo que queremos comunicar Silvia te doy la palabra pues bien es trabajar sobre el tema que ya se había mencionado antes verdad ese trabajo interdisciplinario no es necesariamente como lo mencionan en términos de los estadounidenses verdad el llanero solitario que el investigador tiene que saber de su de sus aspectos de la ciencia más aparte de saber comunicar hay un equipo de expertos en un estudio que nosotros hicimos sobre centros de producción en Colombia Estados Unidos España y México o en un estudio de caso veíamos eso que las universidades preparan esos equipos expertos en temas de comunicación de producción de video en este caso que acompañaban a los docentes tanto para hacer sus contenidos para cada uno de sus cursos pero también para algunas de esas cápsulas de divulgación de los proyectos que se tenían dentro de la institución y así se eficienta el tiempo de ambos cada quien se enfoca a la parte donde es el experto y ese trabajo en conjunto es lo que nos permite tener productos productos de calidad y acordes a las necesidades del público en el al que se va dirigido también para comentarles hicimos como fruto de un trabajo entre varias universidades de educación superior de México una guía de indicadores de calidad para recursos educativos digitales se las voy a compartir también por las redes sociales está en formato abierto donde este trabajo que hicimos pues durante dos años sobre diferentes formatos que aquí se han mencionado para publicar contenidos digitales este pusimos qué aspectos de calidad debe de considerar el docente en la institución ya sea desde aspectos técnicos de cada uno de los formatos y también de los aspectos educativos que debe de considerar cuando se están utilizando esos recursos para alguna formación alguna formación ya planeada dentro de los mismos cursos dentro de los mismos programas académicos que creo que es parte de este saber ¿verdad? especializado y que es muy importante considerar para todos estos aspectos de comunicación y más que si van para la masividad ¿verdad? porque queremos que todos tengan pues reciban el mismo mensaje que queremos comunicar totalmente Silvia voy a empezar con la ronda de conclusiones quedan muchísimos temas que hemos tratado en el programa pero siempre nos gusta porque eso nos compromete a seguir pensando en un futuro para nuevas intervenciones así que comienzo unos minutitos para cada uno para terminar con las conclusiones del programa de hoy o líneas de acciones hacia futuro que quieran dejar planteadas sobre este tema Fernando si te parece comienzo contigo muchas gracias pues como todo investigador que compartimos el panel nos gusta hablar de lo que estamos haciendo ¿verdad? entonces en este momento en nuestro seminario donde analizamos el audio como un medio pues de innovación para la investigación social nosotros ahora estamos lidiando con la teoría sociológica contemporánea cómo hacer programas investigaciones sobre esta materia en el audio entonces ustedes ya se imaginarán la dificultad que es lidiar con un Max Weber o tal Codd Parsons o con un Karl Marx en el audio así que nosotros llevamos ya un año haciéndolo pensándolo y los resultados son todavía muy poquitos pero yo creo que quiero comentarles quiero transmitirles la idea de que estamos en expansión estamos tratando de incorporar la mayor cantidad de ámbitos de este tipo de disciplinas para que en efecto pues lograr un mayor comprensión de este ecosistema como les comento al menos así yo lo entiendo que es un ecosistema versátil compacto portátil aerodinámico muy rápido y bueno pues la idea es comprenderlo habitarlo para difundir lo que nos más lo que más nos apasiona así que bueno muchas ideas aquí ojalá podamos reunirnos próximamente aquí en México en Argentina o en España un placer escucharlos y aprendí mucho también por favor Fernando el placer es nuestro Ana continúo contigo y ahí bueno también ha sido muy grato escucharlos y siempre más allá de que a veces pensemos muy parecido o no tanto esto de los ecos que van dejando los diálogos que eso se trata también de pensar a partir de lo que el otro construye y en este sentido me parece que ha sido muy fructífera esta emisión sobre todo pensar que tenemos una responsabilidad frente a la producción del conocimiento lo digo como institución como universidad el conocimiento se produce tiene que ser tiene que llegar a quienes tienen que llegar hay siempre receptores hay siempre personas que están esperando ese conocimiento entonces la obligación que tenemos la responsabilidad de que ese conocimiento llegue realmente es un desafío cotidiano además no se trata solo de producir algo o de tener espacios determinados espacios sino de ir alimentándolo y en ese sentido entendemos que el compromiso de la universidad es fundamental unir traducir el conocimiento unir a las personas que necesitan ese conocimiento y que llegue a buen puerto y que produzca nuevas ideas y que sea subdesconstructivo este concepto de diálogo que no empieza solo en nosotros como científicos o como instituciones y que no termina necesariamente en la comunidad sino que se retroalimenta continuamente bueno muchas gracias por la invitación y un gusto haberlos conocido todos un placer Ana como siempre Luis sigo contigo y tus conclusiones bueno pues un auténtico gustazo compartir con con estas personas y bueno me quedan más ganas de conoceros seguir hablando y y bueno como dos cositas ¿no? ya que se habla mucho de producir y todo quizá a lo mejor de este audio en formato texto se pueda sacar como no sé algo que podamos ir escribiendo como experiencia o consejo para la no sé creación de productos de divulgación o que tengan impacto yo creo que han salido cositas que puede ser el inicio pues de empezar a hacer algo colectivo porque ha surgido ideas que me han parecido realmente fascinantes ¿no? y que creo que hay que visibilizar del trabajazo que tiene todo esto ¿no? y en segundo lugar Fernando hemos coincidido una vez más yo llevo desde el año 2022 en una asignatura de teoría sociológica tengo un programa de radio en Radio La Vide que se llama Sociología para el día a día de la academia a la práctica sociológica y lo que hacemos es fundamentalmente eso trabajar autores o autoras clásicas y contemporáneas y que el alumnado durante un semestre elabore un guión que un guión para un podcast entonces te animo a que bueno me busques me escribas y te compartiré el programa que se llama eso en Radio La Vide Sociología para el día a día y nada un placer y aquí tenéis vuestra casa en Sevilla y en España gracias Luis el placer es nuestro Silvia voy contigo luego André y cierro con Cecilia gracias igual un placer de poder haber coincidido con ustedes el tema de divulgación es muy importante y relevante para las universidades y ahorita la transformación digital que estamos viviendo con esta evolución intespetuosa de la tecnología pues nos hace estar preparados para poder seleccionar los medios que sean más adecuados para nuestro mensaje y también para nuestra planeación estratégica de la universidad porque toda tecnología que seleccionemos pues va a requerir una infraestructura tanto humana como física para las universidades los medios nuevos que están surgiendo son muy valiosos y hay que poder seleccionar el que mejor sea para nosotros y pues eso también va a implicar para los docentes los investigadores pues ir desarrollando esas competencias y por supuesto el trabajo interdisciplinario ya no sean únicamente para este tema de divulgación de trabajos sino pues en toda la universidad nos va a traer proyectos más ricos con más aprendizajes que solamente estar enfocados en uno solo en una sola ciencia gracias gracias Silvia un placer Andrea voy con tus conclusiones bueno en primer lugar felicitarles y agradecerles porque esta hora me duró cinco minutos para mí recién empezamos a poner el tema en la mesa que ya tenemos que cerrar y eso significa que ha sido una conversación de verdad muy amena y que nos gustaría llevar adelante yo le voy a poner un grado más de complejidad con la conclusión hoy en día podemos y gracias a las plataformas digitales del internet tenemos herramientas increíbles para hacer lo que venimos conversando hoy que antes no teníamos sin embargo eso más allá de los formados de los públicos de las habilidades también nos lleva a otros temas que también hacen digamos todo el debate muy interesante y en particular algo que me interesa mucho del cual me especializo que es el tema de la visibilidad porque yo creo que un problema que no hemos conversado aquí más allá de producir digamos formatos o valga redundancia productos para la divulgación también tenemos que pensar en cómo llegar ¿no es cierto? aquellos que nos interesan cómo captar su atención en un océano de contenidos infinito hoy más que nunca y que sabemos muchas veces no tienen la suficiente calidad por hacerlo les voy a compartir hemos desarrollado como un diagrama de flujo para ayudar a los investigadores a gestionar de mejor manera esta visibilidad como un primer paso para poder llegar digamos a anhelos más grandes pues yo creo que el día de hoy abrimos un debate que tenemos que la responsabilidad de seguir nosotros y por supuesto a nuestros colegas muchas gracias nuevamente por la invitación un placer Andrea y esperamos ese documento también Cecilia cierro contigo bueno nada muy agradecida por la invitación contenta por los 100 programas por la nueva temporada que se abre realmente puedo dar fe de que estos espacios de reflexión son utilizados académicamente tienen una escucha más allá de lo que es un programa habitual de radio se ha transformado en algo en algo muy muy lindo y muy querido por el departamento me refiero a a la universidad ¿no? y realmente esta charla otra vez cada vez que participo me voy muy contenta porque siempre tiene mucha calidad y como dice Andrea como dijo Luis Fernando Silvia Ana siempre nos queda ganas de más porque realmente nos entusiasma el ida y vuelta que se genera así que gracias Flor una felicitación a todo el equipo y bueno un beso grande a todos los oyentes también gracias a todos ustedes he aprendido muchísimo en el programa de hoy espero que ustedes también y del otro lado sobre todo y aquellos que después vayan al canal de youtube también y cada uno desde su lugar pueda seguir teniendo este contenido apropiárselo y producir nuevo conocimiento que es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este programa gracias a todo el equipo de integrados Dayana García Agustina Godoy en la producción Maximiliano Brandoni en la edición impuesta al aire Luciano Galperín con las redes sociales mi nombre es Florencia Romano gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de la universidad y a la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible que estemos con ustedes en esta temporada que empieza la número 13 100 programas y vamos por muchos más nos encontramos el próximo domingo bien temprano y en nuestro canal de youtube chao buena vida para todos gracias y Gracias por ver el video.